Para mi calcita, jame, jame Buena, centradora Escucha que ¿Te dije o no te dije? Ese tiene, ¿cuánto? 800 gramos Ya 800 a 1 kilo Ahí está, ya listo Te dije, te dije, bien claro, ahí en el taller Te dije, ¿qué te dije compañero? Vamos, que está aquí esperando Al primer lance nos va a sacar Y al primer lance nos saque Ya, vamos, vamos, centradora, vamos